Sobre la carta que no le resto trascendencia ni relevancia que la tiene, vuelvo a repetir lo que dije, que es lo que me obliga, lo que yo traslado. Y es que, con respecto a Marruecos, también lo ha dicho usted, las buenas relaciones con este país que es frontera es bueno para Canarias. Hay cerca de un millón de marroquíes en España, muchos de ellos en Canarias. Hay más de 17.000 empresas españolas que trabajan con Marruecos, de estas muchas miles son de Canarias. Hay unas 700 empresas que están allí radicadas, cerca de 50 son Canarias. Y tenemos un convenio entre Estados que, entre otras razones, obliga a que haya un mayor control mejor posible con respecto al flujo migratorio y también a la responsabilidad de la soberanía de los Estados y también de Canarias. Y, en este caso, reconociendo, reconociendo que es política exterior una competencia del Gobierno de España y, por tanto, igual que nosotros exigimos respeto a nuestras competencias y es exigido por otros idéntica reciprocidad, también tengo que decir con rotundidad que esto se tiene que explicar, que el presidente del Gobierno de España lo va a explicar el 30 de marzo, que lo hará esta tarde el ministro de Exteriores y que también, y lo he pedido, lo tienen que explicar en Canarias. Lo tienen que explicar en Canarias. Y creo que, diciendo eso, vuelvo a repetir lo que dije ayer. Después de un conflicto de casi 50 años, es que ninguna propuesta que se haga, incluida esa carta a día de hoy, tiene ninguna posibilidad de recorrido si no es aceptado por las partes. Que sea una propuesta que sea justa, duradera y aceptada por las partes. Lo que significa que ninguna propuesta que haga el Frente Polisario tiene recorrido si no lo acepta el Reino de Marruecos y ninguna propuesta que haga el Reino de Marruecos tiene recorrido si no lo acepta el Frente Polisario. Y lo ideal, lo ideal sería, y sé que estoy tocando mucho sentimiento, porque tenemos también criterios particulares, es que se solucione el conflicto.